¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball The Breakers, el nuevo videojuego de Dragon Ball que se va a lanzar en nuevas consolas a partir de 2022. Hoy vamos a reaccionar a un gameplay de este Dragon Ball Breakers y voy a explicaros un poco en qué consiste este juego. Como ya sabéis, este juego, pues bueno, es de los creadores de Dragon Ball Xenoverse, el universo Xenoverse, de hecho está, digásemos, dentro de ese universo. Pero hay muchas cosas que comentar respecto a este nuevo juego de Dragon Ball. Así que, bienvenidos al canal, mi nombre es Marc, ya sabes, puedes dejar un buen like y activar la campanita y bienvenidos a Dragon Ball The Breakers. Antes de nada, comentaros que estos días he estado un poco desactualizado, un poco desconectado de lo que vienen siendo las redes. He tenido un poquito de complicaciones, pero ya estamos a tope para volver con los vídeos de Grand Theft Auto, San Andreas Remasterizado, para volver con el canal secundario y para volver a realizar vídeos de Dragon Ball y directos en el canal oficial de YouTube. Eso sí, tienes que darle al botón de like, activar la campanita y suscribirte, si no lo estás, para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Bien, antes de nada, me gustaría explicaros un poco qué es Dragon Ball Breakers, quien lo crea, quien lo hace y luego analizaremos el gameplay. ¿Qué es Dragon Ball Breakers? Pues Dragon Ball The Breakers es un juego de supervivencia. Es un juego que no estamos acostumbrados a ver en el aspecto en cuanto a Dragon Ball se refiere. No es el típico juego de Dragon Ball historia de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, juego personajes lucho, sino que es un juego de supervivencia enfocado a sobrevivir de los peores o mejores villanos de Dragon Ball. Muchos de vosotros habéis escuchado el Dead by Dead Light, pues es algo así. Sale un villano conocido de Dragon Ball como puede ser Cell, Freezer o Boo, por ejemplo, y tú eres un personaje que tienes que ir completando ciertas misiones dentro de esa partida, completando ciertas cositas e intentar escapar de ese villano para poder completar la pantalla. Escapar o bien derrotar. Tampoco la mecánica del juego la se hace al 100%, pero aquí la vamos a reaccionar ahora mismo. La vamos a reaccionar ahora mismo. Y eso nos va a hacer ir al canal de YouTube de DBZanto, un personaje que la verdad le hace las cositas bastante, bastante bien. Vamos a quitar las anotaciones y vamos a ver este inicio de gameplay, todos juntos. Y luego finalmente os voy a dar lo que es mi opinión de este Dragon Ball Deep Breakers. En el evento enseñaron la partida donde juegan en torno a 7 personas, ¿vale? 7 personajes. Esto sería el inicio de la partida de Dragon Ball Breakers. El escenario es la pista de los juegos de Cell. Tenemos la máquina del tiempo. Vemos que los gráficos están bien, pero no son unos gráficos que tú digas... ¡Wow! ¿No? Ahí tenemos a Cell al nivel 1. Tenemos a Eiko, que es el encargado de ser el villano. Y luego tenemos un 2, 3, 4, 5, 6, 7 compañeros con, en la izquierda, un temporizador que marca 15 minutos y ABCDE, que serán las fases, supongo, en las cuales se pueden activar estas cositas. Tú tienes que ir, por ejemplo, con Cell desde el principio, supongo, a buscar a dichos enemigos. Vamos a ver cómo se desarrolla el gameplay. Como ya os digo, es algo poco habitual de Dragon Ball. No es el juego al que estamos acostumbrados a ver de, por ejemplo, Dragon Ball. El villano va por ahí, supongo que subiendo de nivel, buscando a los enemigos, por así decirlo, o a los héroes, los encargados de hacer la partida, por así decirlo. Pero empezamos siendo con Cell, pues bueno, ese Renacuajo, ¿no? Que luego, poco a poco, va a ir saliendo del Cascarón. Entiendo yo, ¿eh? Entiendo yo. Vamos buscando a los enemigos. Ahí tenemos uno, ¿vale? Ahí tenemos uno. Y cuando lo encuentra y lo elimina, abajo en el nivel, vemos que va subiendo un poquito la experiencia, ¿vale? Que eso es importante. La experiencia es importante. Supongo que cuando lleguemos al nivel 2, ahí, una vez lleguemos al nivel 2, a lo mejor se transforma en la primera fase de Cell. No lo sé. Como ya digo, es un juego poco habitual de Dragon Ball. Poco habitual. Y parece, lógicamente, un Dead but Dead Light. Sinceramente, esperábamos otra cosa. Pero, como nuevo concepto, está bastante bien. Creo que va a subir al nivel 2, puede ser, correcto. Nivel 2, donde sale Cell en su primera forma. Aquí ya podemos volar. Aquí ya tenemos diferentes habilidades, como estamos viendo abajo a la derecha. Los gráficos no son unos gráficos de PlayStation 5, ¿vale? Pero, nos recuerda esto al Tenkaichi, ¿no? La cámara y todo nos recuerda al Tenkaichi. El destrozar edificios, no lo sé. Está un poco... Eso me llama bastante la atención. El destrozar los edificios y tal, me llama bastante la atención. Como ya digo, estamos al nivel 2 en esta partida, que puede durar unos 15 minutos. Creo que han conseguido la fase B y la fase C. Ahora van a la fase D. Y tú tienes que buscar enemigos. Buscarlos. Buscarlos con Cell. Como estáis viendo. Van buscando. En la fase... En la zona D, la zona B, la zona... Va por zonas esto. Va buscando el señor Cell. Ha encontrado algo. Con lo cual, va a lanzar un Kamehameha. Y el Kamehameha se va a ir hacia allá. Yo estoy confiante. Yo estoy confiante. Lo lanza. Un enemigo ya ha salido. Un enemigo ya se ha derrotado. Estamos al nivel 2. Hay que ir buscando enemigos. Ya os digo. Es un juego de Dragon Ball poco habitual. No esperéis algo fuera de lo normal. Mirad. Ahí hay alguien. En la caja. En la caja hay alguien. Ahí lo tienes, compañero. Ahí lo tienes. Lo ha reventado. Creo. Vale. Ahí lo tiene. Lo ha pillado. Y otro menos. Creo. Otro menos. Se lo va a comer. Perfecto. Comido. Vale. Pues va ganando un poquito más de experiencia. Por así decirlo. El Concel va ganando un poquito más de experiencia. Es un Dead by Dead Light. Es un juego de supervivencia. Sobrevivir. Sobrevivir. Completamente. Ahora tiene otro enemigo ahí. Al cual va a destrozar. Los avatares creo que pueden ser de Dragon Ball Xenoverse. Porque esto está comunicado con el Dragon Ball Xenoverse. Esto está comunicado con el Dragon Ball Xenoverse. Con lo cual es muy importante. Aquí juega un papel muy importante el Dragon Ball Xenoverse. Pero como ya digo. No sé. Esperaba. Esperaba algo más. Luego daremos la opinión. Lógicamente. Pero este vídeo. Tenía que estar en el canal. Y tenía que enseñaros. Cómo es el gameplay. Del Dragon Ball Breakers. Aquí en el canal. Eso teníais que. Teníais que. Teníais que verlo esto. Por así decirlo. Está cargando la energía de este personaje. Donde le va a hacer. Donde lo va. Vale. Lo va. Lo va a absorber otra vez. Estamos cerca del nivel 3. Y supongo que al nivel 3. Se va a transformar en la segunda fase de Cell. Yo entiendo que en el nivel 3. Se va a transformar en la segunda fase de Cell. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos. Nivel 3. Vale. Se ha comido a otro compañero. Y aquí ya. Se transforma. En la fase número 3. De Cell. Número 2. De Cell. Ahí está. Segunda forma. Quedan. Hay 3 enemigos eliminados. Quedan. Digásemos. 4. Vale. Tenemos varias habilidades. Fase número 3. El avatar de abajo de Cell. Me recuerda al Dragon Ball Legends. Se come a otro compañero. Y yo supongo que aquí. Se transformará en la fase perfecta. ¿No? Aquí digo yo. Cell se transformará en la fase perfecta. Gráficamente no es algo que. Digas wow. Pero ahí tenemos a Cell. En la fase final. Speed bonus. Ahí tenemos a Cell. En la fase final. No está mal hecho. No está mal hecho. Está muy bien. Está muy bien hecho. Está muy 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 bien hecho. Pero. Lo que yo digo. No sé. No sé. No sé. Ahí tenemos el Kamehameha de Cell. Ahí está. Wow. Wow. Ahí lo tenéis. Lo lanza. Elimina cierto territorio. Mirad el poder de Cell. Ahí lo tenéis. El poder de Cell realmente increíble. Realmente increíble. Y básicamente. Básicamente esto sería el gameplay. Donde. Bueno. No muestran la partida. Vencedora. Por así decirlo. Bueno. Muestran que Cell ha ganado. Puede ser. Ha destrozado. El universo. Se lo carga todo. Vale. Cell ha ganado. Cell ha ganado. Aquí pasan a otra pantalla. Aquí básicamente pasan. A lo que viene siendo. Otra pantalla. ¿No? Esto. Es lo que es el gameplay. Y lo que va a ser Dragon Ball Breakers. Con personajes diferentes. Con enemigos. O villanos diferentes. Pero no va a tener más trascendencia. Se ha visto a Goku. En algún lugar. Se ha visto. No se centra en los Saiyans. Sino que en otra cosa. Completamente diferente. Y ahora viene. Mi opinión. Que a muchos. Os puede gustar. Y a otros muchos. No tanto. Dragon Ball Breakers. Es un juego. Innovador. Del universo. De Dragon Ball Xenoverse. Pero no es el juego. Que los Saiyans. Estamos esperando. Ya seas de Dragon Ball FighterZ. Si seas de Dragon Ball Z Kakarot. Que seas de Dragon Ball Xenoverse 1. O Xenoverse 2. O que seas de Dragon Ball Héroes. Este juego. Yo creo. Que para pasar el rato. Con amigos. Está muy bien. Pero no es un juego. Tomado en serio. De Dragon Ball. Nosotros. Lógicamente. Lo probaremos. Aquí en el canal. Intentaremos darle. Una oportunidad. A este Dragon Ball Breakers. Que la verdad. Como digo. En cuanto a innovación. Está muy bien. Pero tal vez. Nosotros. Esperábamos. Algo más. Esperábamos. Un nuevo Xenoverse. Esperábamos. Un nuevo juego de Dragon Ball. Para consolas de nueva generación. Y. Este videojuego. Yo creo. Que está bien. Pero. Parece un. Parece un juego de. Un año. Por así decirlo. Jugar un año. O incluso menos. Pasártelo bien. Pero ya está. Nosotros. Los fans de Dragon Ball. Estamos acostumbrados. A un juego en condiciones. ¿No? De Dragon Ball. No digo que este no lo sea. Pero estamos acostumbrados. A un juego tipo. Yo que sé. Dragon Ball Xenoverse 2. Fighter Z. Kakarot. Juegos. Que tienen la esencia de Dragon Ball. Esto. De esencia de Dragon Ball. Veo que le falta algo. Es un juego de entretenimiento. Muy muy bueno. Pero. Le faltan cositas. Así que. Nosotros intentaremos probar la beta. Si es posible. Y le daremos la mejor caña. Aquí en el canal. De los Saiyans. Como siempre estamos acostumbrados. Desde aquí deciros. Que muchísimas gracias. Por estar aquí. Por apoyar el canal. Por darle al botón de like. Por ser pacientes. Gracias por acompañarme. En estas grandes aventuras. Y nosotros nos veremos. En un nuevo vídeo. De Dragon Ball. Aquí. Como no. En el canal. Porque quedan muchísimas cosas de Xenoverse. Que todavía. No os he contado. Hasta la próxima Saiyans. Chao chao. 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 Chao chao.